Cosas que como barber no debes hacer, jamás. Quedarte dormido a la vista de toda la gente es de pésimo gusto. No lo hagas, si estás cansado quédate en tu casa, vete al baño, vete al almacén, pero a la vista no por favor. Así como pides el respeto del cliente que no está en el celular, por favor tú tampoco estés en el celular, responde cuando se vaya. Creo que esto es de los más comunes, así que por favor evítalo, si no eres tú, si el problema es tu compañero, evítenlo por favor. No hablen mal, no usen palabras altisonantes, no hablen con groserías, no lo hagan, no lo hagan por favor, por favor, por favor. Si tienes el tiempo libre, pásalos, no los hagas esperar, no hay más, pásalos. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está? Carlito, ¿tienes chance de atenderme? Ocupo un cortecito, bro. Buenas tardes, buenas tardes amigos, sí, este, pásale, sí, ahorita. Bro, ocupo un corte, este, no sé si tenga chance ahorita o si tenga que hacer cita, viejo, o qué onda. Este, pero ¿tienes cita? No, no, ahorita no tengo a nadie, está solo, pero ¿tienes cita o no tienes cita? Digo, porque aquí es por cita, la neta que aquí, aquí es por cita, señor. Carnal, pero un corte, ¿me lo haces o voy a otro lado, güey? Bueno, lo voy a pasar, lo voy a pasar nada más de medio. Déjame tres minutitos, ¿eh? Tres minutitos, ahorita lo paso es que... Ay, no, vea cómo cansa estar aquí en Nueva Barber. Este, sí, sí lo va a pasar, sí lo voy a pasar. Pero espéreme, espéreme un poquito, nada más, ya me iba a parar, ya me iba a parar. No, no, pásale, pásale, yo lo atiendo, no vaya a otro lado, ya lo van a atender mal, señor. No, hombre, allá Tusan, allá enfrente Tusan. No, hombre, ya lo va a pasar, mire, ya me va a parar. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va?